En la presentación con la minería ilegal, todavía hay dudas sobre el trabajo que se viene realizando, sobre todo las interdicciones. Sí, efectivamente hemos presentado dos temas, el tema de cómo estamos avanzando con el tema de combate a minería ilegal y formalización, y por otro lado el tema de la problemática que tenemos en las cuencas de Río Marañón, Máscara, San Convienes. De repente el primer tema se ha informado sobre los avances que se vienen realizando, se ha dado detalles sobre el trabajo de interdicción, que el día de hoy está centrado, no exclusivamente, pero está centrado en Puerto Madre de Dios, que es una zona en la cual la mayor parte de la minería que se desarrolla actualmente es ilegal, por tanto no hay forma de formalizarla, porque están desarrollando minería en zonas que están prohibidas, por tanto no hay manera de continuar con esa actividad, por ello es que en esta zona del país se está priorizando el tema de interdicción, es un trabajo que se viene realizando en las últimas semanas, es un área muy extensa, ustedes como periodistas que conocen, esta zona es un área muy grande, en la cual cuando se hace interdicción se evita, se destruye equipos, luego aparecen por otro lado, porque son varios kilómetros cuadrados, y se tiene que permanentemente estar en estas tareas, por ello es que el día de hoy estamos en esta zona, tanto lo que es La Pampa o Ipetúe y otras zonas que se van identificando a lo largo del trabajo. Esto en paralelo, un tema que precisamente planteó mi interdicción, y que no va a ser posible formalizar estas áreas, se genera una problemática social que está siendo abordada desde una comisión de desarrollo, que ha sido creada y que es dirigida por la presidencia del Consejo de Ministros, y ya estamos en el trabajo con el gobierno regional, próximamente vamos a tener una reunión de trabajo, la primera reunión de trabajo con las autoridades de Madrid, y los efectos de diseñar un plan de desarrollo a largo plazo, basado, por supuesto, y como corresponde, sobre el plan de desarrollo que el gobierno regional, en muchas de sus atribuciones, vienen trabajando. Esto para la organicidad, el tema es de más largo plazo. Sin embargo, para lo inmediato, estamos pensando como corresponde en la estructura social, por ejemplo, el agua potable para un corto abandonado, y como ese y varios otros proyectos, que coge el concurso y con la coordinación de las autoridades locales en esta visita, que pues aplicaremos y iremos enriqueciendo. Esto es, digamos, lo central y lo principal en el tema de lo que es minería legal, y en el tema de las cuatro cuencas, pues se ha hecho un reporte sobre lo actuado a través de la comisión que se formó hace cerca de un año, para hacer un diagnóstico tanto del tema ambiental como social, se ha dado detalles respecto de ambos temas. También se ha reportado sobre la instalación de una nueva comisión, esta sí es una comisión de acción, si se quiere, de intervenciones concretas, en las cuales están realizados temas como agua potable, titulación, determinación ambiental, y otros temas que son parte de la problemática, que están en las demandas de las poblaciones indígenas de la zona. Y allí se ha informado, pues, el avance cada uno de ellos, la instalación de esta mesa, y en lo cual, un tema que sí es importante señalar, se ha indicado que las acciones del Estado no se van a alimitar a aquello que se trabaja en el seno de esta comisión. Esta comisión va a permitir canalizar, viabilizar los temas más complejos, pero eso no obsta para que el Estado, sobre todo, por ejemplo, en el tema de saneamiento, haga la labor que le corresponde, para eso no se requiere hacer mayor debate, simplemente hay que cumplir. Allí ya hemos establecido las tareas y las acciones que se han tomado, la declaración de emergencia sanitaria, la disposición de hacer una intervención en un plazo de 180 días con plantas provisionales para cubrir necesidades de consumo humano, que en paralelo irán con el trabajo de las soluciones definitivas, que tienen una serie de complejidades por la zona en que está ubicado, la calidad del agua de los ríos, y la sostenibilidad y el mantenimiento que se requiere para garantizar que el servicio de saneamiento y de agua potable en esas zonas vaya en el tiempo. Hemos también conversado sobre la problemática en el tema de titulación. No olvidemos que acá es una problemática que se ha generado en los últimos 40 años, donde la inaccesibilidad del lugar, la situación de reservas, la extratación de hidrocarburos, todo esto ha configurado una situación donde hay ciertas complejidades que se han abordado en ese momento y que no se toque el día de hoy. Ministro, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, a raíz de esa entrevista que el mandatario dio a un doctor de Comiega, de la presidencia de la presidencia, se ha posicionado mucho el liderazgo del presidente para encarar muchos temas, por ejemplo, el tema de la intervención y la diferente respuesta pasada por la promoción, en el caso de la clase climática, uno de ellos, y bueno, el mandatario ha hecho un deslinde de este caso, pero se le ha reclamado mayor firmeza para encarar esto. ¿Cómo se va a abordar de esos temas ahora desde la presidencia del consejo de ministros o desde el departamento del Estado? Bueno, se va a abordar como se está abordando el día de hoy, recordemos que estos temas y esto los medios lo han reportado, esta problemática venía de antes, inclusive de anterior al gobierno actual, sin embargo, es en este gobierno. Y ahí ha habido, yo creo que un día, aunque se discutiera por parte del presidente, a través de un trabajo absolutamente institucional. Se está dando todo el apoyo, se ha impulsado la intervención a través de Contraloría, a través de la fiscalía, a través del Poder Judicial, que son órganos autónomos, y donde reitero, no tienen una intervención directa, ha habido, como todos ustedes son testigos, un liderazgo que ha terminado en los procesos que el día de hoy estamos viviendo en Ancash, en lo que se está haciendo en Tumes, en Cajamarca, y de ese modo se ha abierto una puerta para poder hacer un control a problemáticas que antes simplemente era un tema que se comentaba en el cual no había una acción concreta y efectiva, y en este caso el presidente está demostrando, efectivamente, si le era su utilidad de hoy, se requiere. Ministro, buenas tardes. Justamente, hoy día ha habido una crítica muy dura en estos días, en verdad, después de la entrevista que dio el presidente Humala, al liderazgo y incluso a la forma en como dio la entrevista al mismo presidente Humala, porque se hablaba de que era, se le veía pues al mandatario dubitativo, con manejo de cifras, sin manejo de indicadores, cosa que ha sido criticado hoy día por un editorial de un medio de comunicación y ha sido criticado por bastantes analistas. Y también se ha cuestionado además la forma como respaldó a la primera dama en las reuniones que mantiene con los ministros, con usted, con los titulares de distintas carteras, lo cual haría ver que hay una injerencia de la primera dama, nuevamente volvemos a ese tema. Bueno, no, efectivamente, ustedes lo traen, ahí lo que ha sido claro es lo que siempre se ha sostenido, y me refiero al último tema, en el sentido de que, respecto, y estamos el día de hoy en el Congreso precisamente, respecto a esos temas, se nos puede hacer requiere la participación de la bancada, como se hace cuando se requiere también el apoyo y el trabajo de coordinación con otras bancadas, pues se hacen coordinaciones de tipo estrictamente político. Eso no tiene nada que ver con lo que es el tema del Ejecutivo, con el tema del ejercicio por parte de mi persona y del Gabinete. Es un tema que yo creo que ha aclarado, vuelve a la mesa, pues yo simplemente lo que hago es volver sobre lo que siempre se ha establecido que es ese tema. ¿Usted se reúne, entonces, sí, con la primera dama? ¿Cómo, presidente del Partido Nacionalista? Del mismo modo que me reúno con otros líderes políticos para efectos de temas que se tratan en el Congreso y que requieren un respaldo, a efecto de seguir adelante con las tareas y las prioridades que establece el Gabinete y con el diario de la Comisión de la República. ¿Y se ha reunido, por ejemplo, también con Keiko Fujimori, con Raúl Castro, con Alan García, de esa misma familia? Me he reunido con el señor Raúl Castro, me he reunido con otros secretarios de Tapido, me he reunido con buena parte de los señores congresistas para hacer el labor y el trabajo que se requiere. Cuando se requiere temas de tipo político y de tipo legislativo, pues se coordina con los actores que están en este campo, en el campo de lo que es el ejercicio del Ejecutivo, ese es un tema que es absolutamente privativo del trabajo de los ministros y de quien habla, por supuesto, con el diario del señor Presidente de la República. En el Ejecutivo, ¿se está preparando algún paquete de normas para modificar lo que es la base de la regionalización, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo con estos problemas de corrupción en la región? La no reelección. Como ha anunciado el señor Presidente de la República, efectivamente, estamos trabajando este tema. Quien está trabajando en concreto esto es el Ministerio de Justicia, porque mucho de esto efectivamente tiene que ver con planteamientos legislativos, que en su momento enviaremos al Congreso de la República, y tienen que ver con impulsar, mejorar, fortalecer el proceso de la organización a la vista de estos dos años de experiencia, donde en lo inmediato del día de hoy vemos que hay un tema de control. Efectivamente, es un tema que tiene que abordarse y parte de esto va a ser estas medidas que el Presidente ha anunciado. Premier, respecto a la situación de los pobladores en Madre de Dios, en Guapetú, específicamente, sobre el problema de la interdicción minera, se señala que se están favoreciendo estos trabajos para las transnacionales, sobre todo en la hidroeléctrica de Inampari. ¿Qué opinión respecto a esto? Bueno, la zona de Inampari está muy lejos de la zona que estamos interdicando. Bueno, esto es parte de las campañas de las mafias que operan en la zona de Madre de Dios. No olvidemos que estas mafias han establecido allí sus predios desde hace mucho tiempo. Tienen toda una red delincuencial que el día de hoy se está desplegando para poder invocar temas que están absolutamente fuera de la realidad, que por supuesto rechazamos. En materia de seguridad ciudadana, ¿qué proyectos de ley va a plantear el Ejecutivo justamente para poder enfrentar este problema, que también fue uno de los puntos que se discutió en esta entrevista que dio el presidente al domingo y que se siente que no hay un avance? Otra vez el presidente volvió a hablar de percepciones cuando esa palabra ocasiona cierta molestia en la población, ministro. No, no, sí tenemos esa molestia lo cual no obstante que en términos se emplee en términos técnicos en los medios que se manejen estos temas. Pero más allá de eso, y somos muy respetuosos por supuesto de la sensibilidad de la población y lo que requieren son medidas efectivas. El día de ayer hemos tenido el CONACEC donde se ha hecho una presentación de todas las medidas relacionadas, donde destacar es el tema que efectivamente empieza a requerir para algunos aspectos de la implantación, una ley, el tema de eliminar el 24x24, que en concreto significa recuperar la dedicación exclusiva de los servidores de la Policía Nacional. Se han planteado tres etapas. Una primera etapa para este año estamos trabajando todavía con el Ministerio de Comín y Finanzas para afinar los números, las condiciones, pero esta primera etapa ya estamos trabajando para que se inicie en julio, continuaremos en el 2015. En el 2016, todo el personal policial volverá a lo que nunca debió ser distinto, que es a un servicio exclusivo para el Estado y a través de eso, por supuesto, lo que importa es que es una mayor vigilancia, un mayor cuidado de la población. Ese es un tema. El segundo tema que hemos planteado es el de... Este es un tema que tenemos que consensuar, por ejemplo, con los partidos políticos, con los agentes, los vamos a llevar al Acuerdo Nacional. Es una norma que permita hacer una reestructuración de la policía que ciertamente tendrá que hacerse en un plazo y muy probablemente esto tendrá que ser iniciado en este gobierno y continuado en el próximo gobierno, que permita profesionalizarlos, dar un marco para un mejor desarrollo de las unidades especializadas, darles una mejor línea de carrera y condiciones de trabajo a los policías, fortalecer los sistemas de soporte, y me refiero a lo que es la parte informática, la parte de laboratorios, los medios para el combate del crimen. Todos estos cambios, nosotros creemos que se requiere un acuerdo, un consenso, porque en el corazón de esto está el de eliminar aquellos elementos que permiten que lamentablemente la situación se ha instalado en algunos sectores de la policía, y acá siempre aprovecho para destacar de aquellos policías honestos, solidarios, que ponen muchas veces en riesgo su vida para poder defender a los ciudadanos. Decía, esta es otra iniciativa legislativa, otra iniciativa legislativa que ya hemos enviado al Congreso es la de ampliar, a día de hoy se aplica o se aplica el tema de recompensas para el combate al terrorismo, ampliarlo para que se aplique también para el caso de lo que es el combate a la delincuencia. Estos son temas normativos, pero además en lo tema efectivo, digamos, lo que ya es la operación, estamos fortaleciendo los destacamentos de acción rápida, hace poco hemos puesto en funcionamiento, se está todavía y esto es algo que se anunció en su momento, perfeccionando y es parte de las pruebas necesarias que se hacen en estos casos los bloqueadores en dos penales, para las próximas semanas se va a entregar la concesión para 33 penales más para efectos de que haya bloqueo y que no sigan operando los delincuentes desde las prisiones y así como esas muchas otras medidas concretas que estamos adelantando. En el tema de CONACEC el día de ayer y acá quiero agradecer el apoyo de todos los integrantes de CONACEC, recordemos que está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está la Municipalidad, en fin, están, han puesto varios sectores del Gobierno Nacional acuerdo en declarar en sesión permanente a la CONACEC generar equipos de trabajo más pequeños, en la CONACEC es un grupo de 20 personas, el establecer una sesión permanente va a permitir que podamos convocar de emergencia cuando sea necesario al grupo de los 20, pero además el formato de estos grupos ejecutivos va a permitir abordar con muchísima mayor rapidez a nivel de coordinación y de definiciones que ese es un tema fundamental de la CONACEC, las tareas que se requieren para poder darle un impulso al tema de Ciudad Ciudadana en todos los aspectos que todos muy bien conocen y que es necesario trabajar. Premier, ¿cómo toma usted la preocupación expresada por el presidente de la Junta Humala sobre el caso Helios? Lo que el señor presidente ha expresado es que, y esto es correcto, yo ya le he hecho llegar a él como a todos miembros del gabinete y por supuesto donde corresponde, aquí en el Congreso en su momento hace más de dos meses más de 100 páginas en las cuales se maneja y se establece de manera muy clara, muy concreta y directa de que aquellas acusaciones que se han vertido pues no tienen ningún fundamento. Entonces, ¿por qué se preocupa el presidente si ya le explicó esto? Yo no he visto que haya manifestado una preocupación, la preocupación creo que más bien suya y como digo los documentos ya están acá hace más de dos meses y ahí se establece con absoluta claridad que aquellos señalamientos pues carecen de absoluto fundamento. ¿El conflicto de intereses que existiría en el caso de Inter Oil también que involucra al ministro Mayorga, ministro? Eso ya ha sido explicado aquí en el Congreso. Nuevamente acá en esto estamos hablando de acusaciones. Las acusaciones van a existir. Lo importante es que estas se investiguen, se están investigando, se está haciendo aquí en el Congreso a través de comisiones multipartidarias y nosotros creemos que ese es el canal mediante el cual estos temas van a ser debidamente esclarecidos. En lo que toca a mi persona tengo absoluta tranquilidad como lo he expresado desde el primer momento dado que todas estas acusaciones carecen del más mínimo fundamento. Ministro, ¿usted como jefe de gabinete tendría alguna posición con respecto al tema de la unión civil? ¿Un tema que no ha querido tocar o no ha querido expresar el presidente de la República? Lo que ha expresado el presidente y ha estado querido en su momento también ha expresado y que ratificó el día de hoy. Este es un tema importante. Estamos hablando de derechos de personas, estamos hablando de un tema que es fundamental que tiene que ver con la persona humana. El día de hoy en el Congreso existen distintas posiciones al respecto. Se ha planteado una posición, hay tres posiciones al menos que están el día de hoy en la Comisión de Justicia. Esto evidentemente está siendo debatido y por la naturaleza del tema y dado que aquello que se discuta y eventualmente apruebe en el Congreso pasará al Ejecutivo para que sea promulgada u observar la ley desde el Ejecutivo, en el caso del señor presidente y de mi persona que tenemos que opinar en su momento sobre lo que nos ha alcanzado, expresar una opinión el día de hoy podría significar intervenir, sesgar ese debate